Hola querido consultor de belleza, bronce, plata y oro. Bienvenidos a Ciclo 10 2020. Te presentamos los lanzamientos del ciclo. Aguas de Natura llega con su nueva y deliciosa fragancia Carambola, donde la frescura y el calor contrastan trayendo una perfumería abundante, alegre y refrescante. Una nos sorprende con sus nuevos tonos en la base líquida HD, brindando alta cobertura y alta definición hasta por 24 horas. También llegan los desodorantes Rolón de Biografía con una nueva fórmula con protección invisible, que además de proteger y perfumar evitarán manchas en la ropa. Aprovecha estos lanzamientos que tienen imperdibles promociones que no puedes dejar pasar. Recuerda que realizando pedido y llegando a la franja de tu nivel, obtendrás increíbles ganancias. Aquí podrás ver en pantalla algunas sugerencias de pedidos para llegar a tu franja. Tú puedes agregar o cambiar tu pedido con los productos de tu preferencia, ya que este es solo un ejemplo para ti. Además, por cada persona que indique se ingrese su primer pedido, Natura te regalará los siguientes premios. Te deseamos como siempre mucho éxito y recuerda que entre más vendas, más ganarás en tu ciclo.